Música Buenas tardes amigos, esto es Bohemia y más con Magdalis. Primero, quiero darle las gracias en el día de hoy por la locación, estamos en un lugar precioso con diferentes locaciones y gracias a mi amiga Magela Grafinha por todo este lugar precioso en el cual estamos haciendo la grabación del día de hoy en Bohemia y más. Entonces, les tengo, bueno es que tengo que leer todo porque es que hay muchas cosas. Primero, la señora Ramona Torres vino con una pareja que baila precioso todo lo que tiene que ver con la cultura dominicana. Nos fuimos para el teatro, saben que a Magdalis le fascina todo lo que tiene que ver con el teatro. Y aquí estuvo mi amigo José Wilman Hernández, hablándonos de una producción súper que tiene para el mes, para dentro de poco. Estuvieron acá en Nueva York y ahora van para Miami. ¿Quién más le tengo? Tengo las chicas de Libérate ahora con un segmento hablando de belleza y salud o de salud y belleza para todos los consejitos que necesitamos. Fíjense que también nos fuimos a comer riquísimos unos camarones estilo tequila. Ahora, ustedes van a saber por qué, con mi amigo, una persona que aprecio mucho, el señor Serio. Yo lo bauticé así y él es el señor Juan Carlos Huerta Villa. Amigos, quédense allí porque les vamos a traer unos secreticos hasta para preparar unos camarones al tequila. Síganos. Muy buenas tardes, amigos. Esto es Bohemí más con Magdalis. Bueno, yo estoy súper emocionada y ustedes saben cuando Magdalis dice que está emocionada es porque tiene la casa full. La casa full. Hay muchas personas que me siguen llamando y mandando mi inbox. Magdalis, ¿por qué no me invitas a tu casa? Poco a poco, poco a poco. Es que no puedo invitar a todo el mundo. Tiene que ser por días. Porque es que ustedes son muchos, mis amistades. Por ejemplo, hoy tengo a una señora amiga que aprecio. Su nombre es Ramona Torres. Uno cuando habla de Ramona, uno no puede dejar de pensar en la bandera dominicana. No puede dejar de pensar en esos niños, esos chicos, esas chicas que bailan tan bonito. Esa música típica de la República Dominicana. Y aquí quiero que me le den un aplauso riquísimo a Ramona Torres. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Magdalis, por invitarme a tu programa. Ay, Ramona, ¿sabes que yo tenía tiempo porque estamos allí? Que sí, que no, que tú siempre te la pasas ocupada. Siempre. Tú eres más, tú estás metida más en la frándula que yo. Que si estás en un nado, que si estás en otro. Voy a grabar. Ay, no puedo, Magdalis, porque tengo un evento. Ramona, ya me iré a mi casa. ¿Te gusta? Ay, thank you, sí, bien linda, muy bonita. Qué bueno, qué bueno. Ramona, gracias por aceptar mi invitación, pero yo quiero que hablemos de todo un poquito. Muchas personas que te conocen saben, por supuesto que eres de la República Dominicana. Sí. Pero yo quiero que tú me hables un poquito más de dónde realmente la República Dominicana eres. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes ya aquí en el país? Sí, bueno, nací en Puerto Plata. Me crié en Guananico, precisamente. Luego me fui a Santiago. Soy de Cibao. ¿De dónde? De Cibao. Yo pensé que lo iba a decir de otra forma. ¿O sí? Sí. Ramona, ¿cuánto tiempo tienes acá en Estados Unidos? Bueno, ya llevo 26 años aquí en Nueva York. ¿Y cuánto hace que creaste ese grupo folclórico y por qué? Bueno, el grupo folclórico ya se vamos a cumplir en agosto 18, 12 años. 12 años ya en la comunidad aquí en Nueva York. 12 años ya es un teenager o teenager. Casi teenager. ¿Cuál fue la visión que tuviste cuando decidiste abrir ese grupo? Bueno, se dio de casualidad. Estábamos aquí en Nueva York y planeamos hacer los 15 años de mi hija Carolina Torres. Ella lo quería todo típico, lo quería en la República Dominicana. Pues nada, viajamos a la República Dominicana a hacerlo. Ayer se me ocurrió poner dos parejas a bailar típico para sorprenderla a ella, porque ella es muy cosa con los dominicanos, le encanta todo dominicano. Entonces, puse dos parejas a bailar, contraté un conjunto típico también. Y nada, todo salió súper lindo, súper bello. Y después la gente aquí ya cuando vinimos vieron las fotos, que vieron los videos. Oye, ¿por qué tú no sigues eso aquí? ¿Por qué no lo haces? Pero nunca pensé tener un grupo. Nunca pensé. Se vino dando poquito a poquito. Y ya tenemos 12 años. Wow, Ramona. ¿Y tienes niños desde qué edad? Desde los 3 años tengo. Desde los 3 años hasta... No diga las edades, porque ya te van... Hasta más, dale, la vamos a tener ahí pronto. No diga las edades, por favor. ¿Qué tú le recomiendas a las madres que saben un poco de ti para que los niños, las niñas, inicien contigo? Tienen que saber bailar, tienen que gustarle. ¿Cómo funcionaría? Bueno, no, realmente tienen que saber bailar. Nosotros hagamos la práctica y les enseñamos técnicas para que puedan saber mover la fada a típico. Pero sí les recomiendo a las madres que si quieren que las niñas sigan la cultura dominicana, que conozcan un poquito más del país de nosotros, ya que a veces nacen aquí y no conocen mucho de nosotros. Entonces yo trato de que ellas por lo menos aprendan la comida, el español, la cosa vaya que tenemos en la República Dominicana, aparte del merengue y de la bachata. Yo quiero darle una probadita al público. ¿Qué te parece? No, claro, claro que sí. Vamos a ver lo que los chicos hacen. Vamos a ver algo que nos prepararon. Chequen allí. Ve un farolito en tu cintura, ve un farolito, ombligo en una. Ve un farolito en tus caderas, ve un farolito. Oh, trágame tierra. Hey! Contente, entente, ok. Oh, 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 oh. Gema! Hey! Hombre, hombre Hombre, hombre Hombre, hombre tiene un gran una gran cantidad de niños para cada espectáculo cuántos niños más o menos tú utilizas depende la actividad que sea vamos cinco o seis siete ocho hasta nueve y diez porque tú llevaste para quinceañera expo ocho creo que habían ocho y para las paradas dominicanas que normalmente se hacen para septiembre este eso sí una comparsa bastante grande ya y para parada llevo 15 30 hasta 40 niños que quieran ir vestido de ropa dominicana quiere decir que si unos que si unos padres o si una unos chicos quieren participar contigo desfilando en esa carroza del desfile dominicano ya sea del bronce de todos de todos en todas ya tienen que la inscripción tienen que ser ya si no ya tienen que irse inscribiendo conmigo para participar a participar en la parada no tiene que pertenecer al grupo si en dado caso no quiere pertenecer al grupo bailando pero si quiere ir a la toda la parada dominicana que se hacen aquí en nueva york pues así que me dejan saber tienen que hablar con ramona torres y los números ya ustedes los tienen ahora ramona que otra cosa le puedes tú decir a las personas que estén interesada nada nosotros simplemente tratamos de llevar la cultura es que la cultura siga viva aquí en los eeuu ya que hay muchos padres que por motivos de trabajo motivos de tiempo no tienen tiempo para hablar a los niños de la cultura de hablar de su país a veces van a la república dominicana y no conocen nada de nuestro país entonces yo estoy tratando de que si los padres traten de poner los niños y traten de hablarle de nosotros quiere decir que tú no solamente le das las clases de bailes sino que también le hablas un poco de lo que cultura general del estado de república dominicana sí sí eso es de eso se trata le dejamos pablo duarte la independencia ahora mismo también la herencia dominicana sobre todas esas cosas y además he tenido niños que no hablan español y estando en el grupo han aprendido a hablar español muchísimas gracias ramona yo ya quiero meter a saiz vamos a ver si porque tiene dos pies y ya lo sabe muchísimas gracias por estar acá en el programa y ustedes amigos chequeen chequeen porque hay más como de mi más con magdalis gracias por la invitación a torres y seguimos gracias por la invitación aquí le mando un saludo a todos los televidentes que están viendo el programa de bohemia más con magdalis en el programa de bohemia más con magdalis gracias por la invitación a todos los Tengo una tierrita llena el cibao Tengo una tierrita llena el cibao Y los tamarinos tan entusiasmados Y los tamarinos tan entusiasmados Estos pintarrosas los enamorados A radionovelas protagonizados Como si Cupido lo hubiera flechado Y maripositas que volan de lado Y una coquillita aquí en el costado De tu pinta rosa Estoy enamorado Oye, aquel yoyo, aquel yoyo Aquel yoyo, aquel yoyo Aquel, 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 aquel Aquel yoyo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien bailarino, aquel yoyo, aquel yoyo, aquel yoyo,Jammer God Braf aquí le mando un saludo a todos los televidentes que están viendo el programa de Bohemia y más con Magdalis gracias gracias yo con este público por eso es que me fascina hacer el programa aquí en mi casa, en casita amigos, ustedes saben como es Bohemia y más esto es cero estar acá leyendo mucho acá todo es así nada de estar con un guío nada, nada, nada esto es Bohemia y más con Magdalis recuerden que a Magdalis le fascina mucho lo que es el teatro y una de mis pasiones realmente es el teatro por eso siempre traigo personas mis invitados que tienen que ver mucho con el teatro fíjense que el año pasado yo estuve en Queen Theatre ok, no me equivoco sí, Queen Theatre viendo una obra de teatro buenísima con un mensaje súper, súper interesante el nombre Balsero ok, se presentó para verano más tardecito me van a recordar fecha pero sí, se presentó en Queen Theatre este, aquí le traigo a la persona encargada de que eso fue un exitazo ok, aquí tengo a José Wilman a mí me fascina decirle Wilman Hernández, ¿cómo estás? bueno Magdalis, muchas gracias por la invitación un saludo a todos sus espectadores no, 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 es que a mí me fascinaba, también me fascinaba Colombia y más que todo Bogotá cuéntame Wilman, cuéntame todo bueno pues, la idea de Balseros nace en Bogotá como tú dices, yo soy de Bogotá desde el 99 estoy aquí en Nueva York, bueno y bueno, ya me viendo pero realmente en el 2014 es cuando ya comienzo a organizar bien la idea de Balseros pero vengo con una obra de teatro que es un monólogo que se llamaba Eva el desnudo las dos obras son de Roberto Trobojo que es un cubano, amigo mío que nos conocimos más o menos en el 2005 allá en Bogotá en un casting, creo que fue el mismo casting de Balseros él comenzó a dirigir esa obra y cuando yo estaba en Bogotá para esa época yo estaba regresando de acá de Nueva York y claro, toda esta onda de los musicales de todo este teatro que se da acá en Nueva York pues cuando me presenta Roberto esta pieza yo me enamoro de los personajes básicamente de los personajes y de lo que dicen los personajes porque pues obviamente estando acá en Nueva York y estando en Estados Unidos y viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo la inmigración es un tema contemporáneo todo el tiempo y toca cada uno toca cada uno cuando yo fui a ver la obra tú a veces dices ok, Balseros será ok, te van a hablar de inmigración pero ¿cuál es el mensaje? ¿cuál fue el mensaje? ¿cuál era el mensaje? tú tienes que ver la obra para tú darte cuenta de la sensibilidad de cada uno de los personajes háblame un poco de los personajes bueno, los personajes de Balseros son tres cubanos que es lo que tiene de bonito esta obra es que somos tres colombianos personificando una historia latina ¿cierto? por eso me gusta tanto porque es que los latinos nos tenemos que untar de latinos tenemos que contar las historias de nosotros tenemos que arriesgarnos un poco más no solo cortar el folclore colombiano desde los colombianos sino los colombianos haciendo el folclore y la historia por ejemplo en este caso de los cubanos son Juan Carlos Juan Alberto y Juan José eso es lo que tiene la característica de los tres personajes que los tres se llaman Juan entonces ¿qué pasa? que cada uno tiene una historia marcada ¿en cuál? uno es el político otro es el filósofo el que quiere hablar por radio el que quiere ver con su voz contarle al mundo historias y el otro personaje es el típico del pueblo el que está ahí en la ciudad el que todo le cae al que todo el mundo lo friega al que todo el mundo lo vela y los tres se encuentran en un solo punto que es la balsa y que se disponen en un viaje hacia el país de la libertad bueno y un encuentro porque cada uno tiene su ideal es diferente claro, claro pero los tres tienen el mismo sueño de salir de donde estaban eso es la parte de la magia no vamos a contar mucho de la historia no es que no se puede no se puede pero lo lindo de todo esto es que ha sido un viaje que arrancó en Bogotá que llegó a Nueva York y ahorita pronto estaremos en Miami desde el año pasado venía yo hablando con Marisol Correa en su teatro trail allá en Miami en la calle 8 ella tenía un poco de miedo ¿no? pues obviamente balseros ya meternos en la boca lo que me estabas comentando sobre el negro meternos en la boca el lobo de realmente de Miami donde están pues a donde llegan realmente los balseros donde llegan los cuando es un tema demasiado vamos a hilar muy delgadamente pero lo que yo sé quiero decir contarle a todas las personas es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con el respeto del alma con el respeto del corazón y sobre todo porque es una historia que la tienen que venir a ver no por ser sencillamente un balsero más no 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 balsero se encierra no solo la inmigración de Cuba sino la inmigración de los mexicanos la inmigración de la gente de Asia de África de China y todos estos países y sobre todo los venezolanos que están ahorita tocando todas estas filas tan sensibles ahorita en Venezuela que es lo que más se acerca en estos momentos a Cuba entonces yo creo que yo creo que ellos se van a encontrar con un concepto totalmente diferente porque la esencia sigue Roberto Trabajo escribió algo que es para para cubanos de cubano para cubano ¿qué hacemos los colombianos? le ponemos un toque de comedia le ponemos un toque de baile le conjugamos todas estas cosas que tenemos los latinos internamente porque a la larga este viaje de balseros es cualquier viaje que tú agarras en una chiva o agarras en un bus o agarras en un taxi con un grupo de amigos que un día decidieron no sé una borrachera y dijiste vámonos para la finca y agarras en el camino y en el camino te encuentras con un rostro de cosas estás peleando con la novia estás saliendo con la novia de tus amigos o sea comienza a haber un resto de cosas que se viven ahí en medio de ese momento ¿qué pasa con ellos? que todo eso sale a flote en el medio del mar después del cansancio después de muchas cosas pero no le cuentes más no, no, no es cosas pequeñitas para que la gente vaya comiéndole esa hora no lo cuentes no lo cuentes ahora me dices que tienes fecha ya para el 20-20 como le digo yo sí, ya tenemos fecha para el 21 de mayo del 2020 en Miami como te decía en el teatro de Marisol Correa va a ser a las 8 pm ¿qué es lo más bonito? que si logramos llenar el espacio completo del teatro que son 400 sillas que ese es nuestro gran logro se vuelve a abrir una fecha siguiente que es para el siguiente sábado a las 10 de la noche seguramente lo vamos a hacer porque la idea ¿cuál es? la idea es coger y llenar todas las redes sociales e invitar a todos los amigos que estén en Miami y que los amigos hasta los amigos vayan llevando el voz a voz a voz hasta que lleguemos a llenar Miami porque sé que va a ser una de las presentaciones más bonitas es una de las presentaciones que más estoy esperando porque yo en Nueva York llevo mucho tiempo he manejado el teatro latino he estado con los ecuatorianos con los venezolanos con los puertorriqueños con los dominicanos conozco todo ese gremio este gremio este gremio artístico de Nueva York es que me siento más cómodo para mí Miami es una plaza totalmente inédita nueva es una plaza aparte de no solo lo inédito sino que nos vamos a encontrar allá nos vamos a encontrar felicidad yo sé que nos vamos a encontrar felicidad pero que nos vamos a encontrar en Miami espero que las personas que vayan a ver la obra sencillamente aprecien un trabajo que viene hecho con mucha con mucha pasión eso es lo más importante con mucha pasión y mucha mucha dedicación y sobre todo una un no parar al sueño que uno quiere lograr en su teatro ahora las personas que que deseen saber más sobre la obra o de repente personas que ya están en Miami quieren saber hasta sponsors ustedes ya van a necesitar sponsors ¿con quién tienen que comunicarse? contigo ¿quién está en Miami? en Miami se pueden encontrar con Marisol Correa en su teatro traer que yo creo que ya para más o menos a final de febrero estaremos ya votando toda la información mientras tanto pueden hacerlo a través de mi inbox o por mi Instagram que es arroba josewhr o arroba los balseros o en Facebook por josewilman hernández ahí me encuentran y yo les voy contando todo lo de balseros que yo sé que hay mucha información suelta ahí en las redes ok y balseros para acá para Nueva York bueno eso es un proyecto más grande que tengo ya balseros creo que en la parte latina no es que haya quemado su su tiempo pero creo que ya voy a meter el paso siguiente que es el de llevar balseros a a inglés porque realmente se lo quiero presentar a la gente americana que yo creo que ellos tienen que conocer y saber también la parte de nuestra historia conocer esa historia claro y la van a apreciar un poco más porque pues ellos no la conocen nosotros los latinos de pronto estamos cansados un poco de todo este tema que lo vemos a diario ellos lo ven pero no lo han percibido como como lo mostramos o como lo queremos mostrar nosotros por ejemplo balseros es una pieza que tiene mucho mucho dramatismo y aparte tiene mucho folclore entonces eso es lo que me gusta ay que bueno bueno gracias como te digo gracias por por haber compartido toda esa experiencia con nosotros por supuesto te espero antes de que te vayas para Miami porque tiene que traerme el flyer para ponérselo en pantalla a todo mi público y y éxito y éxito Magdalena muchas gracias éxito muchas gracias a ti muchas gracias por abrir las puertas en tu programa muchos éxitos sé que también te ha ido muy bien así que pues nada bendiciones en este 2020 y que vengan muchos más logros gracias bueno espero verte pronto por acá y usted amigo sigan allí porque bohemia y más no termina no termina aquí le mando un saludo a todos los televidentes que están viendo el programa de bohemia y más con mactaliz seguimos con bohemia y más seguimos con bohemia y más pero hoy es un programa especial porque ustedes recuerdan que desde que inició bohemia y más con mactaliz el 18 de enero yo he estado presentando a unas chicas que yo le digo el trigo dinámico y han estado siempre conversando sobre un producto que se llama liberate plus estas chicas van a seguir con nosotros y van a seguir compartiendo información muy buena con todos ustedes y van a van a arrancar con un segmento llamado salud y belleza y aquí tengo a las chicas de liberate plus ahora con segmento de salud y belleza hablando de salud y belleza Sandra como te sientes muy feliz magdaliz gracias gracias por la invitación gracias por este nuevo segmento que vamos a tener de salud y belleza Sandra ok salud y belleza hablando de salud y belleza vamos a trabajar usted va a trabajar más con el tema de las chicas o también vamos a meter los caballeros allí en ese segmento si también vamos a trabajar con los caballeros vamos a tener productos muchas cosas nuevas mucha novedad van a estar muy contentos de seguir en este segmento de salud y belleza vamos a tener muchas cosas nuevas y buenas hoy me trajiste algo donde está donde está tú me mostraste algo me estabas comentando que es un producto que si es un común champú háblame del producto ok mira yo te voy a hablar de este producto se llama luna moon es un producto excelente es para mujeres y hombres se puede usar en en las personas que tienen su cabello natural si tienen canitas y este se ve este producto se mezcla solito o lo bates si lo bates en dos segunditos lo bates haces espuma y se aplica la aplicación es 20 minutos se lava el cabello se puede aplicar en 20 minutos se deja se lava y luego tiene un condicionador que ese es un sellador se pone y queda o sea eso es un champú pero al final es un tinte es es natural tiene algún químico si tiene una propiedad que se llama melanina que este es bueno para el cabello es natural o sea algo orgánico que es lo que lo que puede ayudar bastante con nosotros que a veces usamos cosas y tienen tanto químico que daña ok me anteriormente me estaba comentando que más que todo es para cabellos piel sensible y para las personas que son delicadas del cuero cabelludo que tienen por ejemplo enfermedades un poquito en el cuero cabelludo este producto se puede poner sin ningún problema y no irrita no daña el cuero cabelludo es sandra cuánto tiempo dura el tratamiento sea cuánto hace cuánto dura para cuatro a seis semanas se aplica de cuatro a seis semanas le dura el proceso y ya después lo vuelven a usar o sea y si una persona es media maniática así estilo magdalis y no ha pasado la toda la semana puede volvérselo a aplicar sí porque es un producto muy natural muy natural lo único que tiene que hacer es lavar el pelo lo lo pone en un recipiente de plástico lo lo bate lo bate y se pone y tiene unos guantes para que no se ensucie sus manos un poquito de vaseline 20 minutos y lo lava ahora una pregunta es sandra donde pueden conseguir el producto este producto nosotros lo trabajamos en facebook con lucero no ahora cualquier distribuidora lo puede adquirir el precio es muy económico viene por paquete por cajas no es individual ok entonces ustedes lo pueden mandar pueden o la persona puede buscarlo donde usted en facebook o con lucero depende del área donde sea se puede localizar es aquí en nueva york california en cualquier estado 50 estados ahora una curiosidad mía este me comentaste que el producto tiene también que ver con con liberate si es de la compañía de claudia montesinos con lo que trabajamos ok entonces personas también que estén vendiendo lo que es libérate a esas mismas personas se le puede ordenar el producto si lo pueden ordenar esto es para la gente que tiene el pelo como blanco muy canoso el estapa totalmente y les tarda como un proceso de tres meses a que se vuelvan a poner otro tinte entonces no tienen que ponerlo muy seguido porque enseguida les tapa nada más hay que esperar el crecimiento pero el producto es maravilloso y lo pueden conseguir con cualquier distribuidora que tenga que esté en el negocio de liberate plus excelente o sandra lo que me di cuenta es que hasta una persona puede hacerlo una persona desde su propia casa o necesita ir donde una persona especialista en cabello si mira tienen las dos opciones puedes ir al salón de belleza lo puedes llevarlo y que te lo mezclen y lo ponerlo si no puedes en tu en tu misma casa lo pones un bode plástico lo mezcla no lo mezcla lo espumas ok espuma te pone los guantes lo aplicas tiene que lavarte el pelo y ponerlo y te te queda muy bonito 20 minutos lo lavas condition y ya perfecto y a salir qué rico sabe lo que me gusta de esto que hablando de salud y belleza usted me va a estar trayendo secretitos y cosas así que lo bueno es que todo el público que tiene que estar pendiente porque no solamente las chicas o sea ustedes también papi churros pilas para que sepan algunos detallitos porque estas chicas traen muchas sorpresas que nos va a traer para la próxima semana o tú me va a traer una sorpresita como hacemos si tenemos muchas sorpresas para mujeres y hombres no ahora la próxima semana va a hablar de color wow perfecto súper 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 este bueno muchísimas gracias por estar acá con nosotros y ustedes amigos sigan allí porque libérate plus hablando de salud y belleza con magdalis jerónimo y bohemimas siguen y 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 Seguimos con Magdalena en Bohemia y más. Amigos, y seguimos con Bohemia y más con Magdalena. Yo les dije la semana pasada que estaba por perder la dieta. ¿Y saben lo que hice? Invité a una persona que estaba allí que yo le dije, aquí es el señor serio. Porque todo seriote, así, cuando le hice la entrevista. Y yo me lo traje de Hope Latin Fashion Week. Yo le dije, usted, señor Juan Carlos, lo necesito porque usted tiene que prepararme algo en el programa. Y aquí lo tengo en la tarde de hoy al señor Juan Carlos Huerta Villa, el serio. Sí, señor. Aquí estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo lo bauticé como el serio. Y de hecho, todos quedaron como que serio, ¿de dónde? ¿De qué serio? ¿De qué serio? De hecho, se burlaron de mí. No fue mi intención, no fue mi intención. Dice que de serio yo no tengo nada. De hecho, dice que el que no te conoce, que te compre. Imagínate, pero bueno. Pero a mí me encantó, porque la pasamos muy bien ese día. Lo único que, bueno, me quedé un poquito triste porque Nelson se comió toda la flautica. No me dejó nada. Pero al parecer fue que le gustaron. Nelson, pero es que Nelson siempre hace eso. Mira, mira, mira. Él siempre lo hace. No me deja comer ni tomar nada cuando estamos haciendo entrevistas. Pero yo voy a hacer una pequeña maldad hoy a él. Porque lo voy a poner, porque usted me va a tener que cocinar algo. Ah, claro. Con muchísimo gusto. Eso para eso soy. Pero solamente para mí. Cuénteme, señor Juan Carlos. ¿Cómo le gusta que le llamen? ¿El serio? Como lo puse, lo bauticé. Juan Carlos. De hecho, la mayoría de la gente, hasta los niños, es bien padre. Cuando me agarran y me dicen Villa. De hecho, es el apellido de mi abuelo. Yo fui creado por él. Y creo que es como una bandera para mí de representarlo a él. Y con muchísimo amor siempre, todo el mundo me conoce por Villa. Nací en la Ciudad de México. Me crié en una provincia de Puebla. Y de ahí estuve hasta los 16 años. Y de los 10 años yo emigré para los Estados Unidos. Y ese amor, esa pasión por la comida, ¿de dónde viene? ¿De la parte materna o la parte paterna? ¿Quién lo enseñó y por qué? Yo creo que es por la parte materna. Mi abuela, mi madre, que es la que me crió. Tenía una manera de cocinar increíble. Cocina como los dioses. Cocinaba, mi vieja. Y no importa qué tan sencillo fuera el platillo. Y así era que... Era increíble. Hay ocasiones en las que te diga un sabor, un olor. Y cierro los ojos y me transporta a esa niñez de estar con mi abuela. Es lo increíble. ¿Y desde qué edad te empezó a llamarle tanto la atención la cocina? No, lo que pasa es que mi madre era de las de antes de que no, hijo. Ya puede hacerse sus cosas. Levántese y hagas ese desayuno y órale. Y pues sí, desde la secundaria. Yo creo que pienso que como a los 11, 12 años que ya podía uno hacer sus cosas. Empecé así primero con huevos revueltos y cositas sencillas. Pero después, cuando llegué aquí, fue más la necesidad. El aprender algo, el tener un oficio. Ya que no tuve yo la cabeza de quedarme en la escuela porque decidí venirme para acá. Con mentiras. Mentiras. Porque engañé a toda la familia. Pero este, con su mamá. Y después fue como que agarrándole más como una pasión, más que nada. No es amor, es un... No te puedo explicar lo que sientes cuando estás atrás de una estufa y tienes cosas a tu lado. Hay veces que voy al supermercado con la idea de, ah, voy a cocinar esto. Y llego y vuelvo y hay otros vegetales que se ven más llamativos. O la carne. Y termino haciendo algo que ni siquiera había pensado. Que no lo había pensado. Voy mucho con usted, mi señor Villa, porque a mí también me fascina cocinar. Y a veces yo digo, bueno, ¿hoy qué vamos a comer? Lo que encuentre en la nevera. Abro la nevera y empiezo a sacar vegetales, carne. Cuando viene a ver, hago un plato y yo no pensaba hacerlo. Me fascina cocinar. ¿Ese fue su primer trabajo en Estados Unidos? Empecé como panadero. De hecho, empecé haciendo bagels, muffins y todo ese tipo de cosas. Pero ya tenía que ver con la cocina. Y había varias cosas que se tenían que preparar. Y de hecho, yo me metí más como que me gustaba mucho ordenar. Entonces yo decía, no, ¿yo por qué voy a cocinar? Que cocinen ellos. Yo nada más hagan esto, esto y esto. Pásenlo. Yo no tengo por qué estar cocinando. Era demasiado ocupado. O sea, en ese entonces no había tantos restaurantes. Y créeme que era increíble de cuánta gente llegaba a comer en ese lugar. Y pues me enfoqué mucho en el inglés. Y me enfoqué mucho en tratar de aprender cosas diferentes. Y después se convirtió en una pasión. Y es lo que me dedico ahora. Es lo que me da de comer. Qué bueno. Y bien rico. Bien rico porque me consta. Ok. Actualmente está trabajando en dónde? En este momento estoy trabajando en la hacienda del Tejano. A lo cual los invito. Estamos localizados en el Bronx. En el 2031 de Westchester Avenue. El tren es el 6. Y hay dos paradas que te dejan cerca. Que es Parkchester y Castle Hill. So cualquiera de los dos te dejan cerca. Y estamos exactamente en el medio. Y ahí los esperamos. Tenemos unos proyectos buenísimos. Estamos remodelando la cocina. Vamos a tener el trompo de Tacos del Pastor. Vamos a tener el caso donde tenemos todo tipo de carnes. Así con la grasita. Las cosas que a Nelson le gustan. Mira ya se está saboreando. Nelson tenemos que ir para allá. ¿Sí o no? No y es que sí. Créemelo o no. Pero yo creo que lo que identifica la comida mexicana es su grasita. Su aceite. Sí, las carnitas, los tacos del pastor, las enchiladas. ¿Sabes qué me gusta mucho? La cecina. Ah, sí, claro. Es el... La carne es... Se filetea muy delgada. Se pone con sal. Y se pone a orear para que cambie. A curar. Sí, a curar. Y ya después queda un sabor increíble en la carne. Pero yo he visto que, ok, la pones así a secar, pero después la pasa por el fuego. Ah, no, sí. Pero sí es para cuando se va a cocinar. Oh, ok. De hecho, a la mayoría de la gente le gusta muy cocinar. ¿Comercela así? Sí, no. Cocinada. Ok. También se come a cruda, pero la tienes que dejar secar más. Más tiempo. Entonces la pones en el sol y ya se cuenta que como que el sol y la sal la cocina. Entonces queda riquísima. De hecho, se utiliza en la parte del norte de México para una bebida que le llaman micheladas o chabelas. Ay, a mí me fascina la michelada. Y la meten adentro de la cerveza y queda increíblemente riquísima. Y hay lugares, por ejemplo, en el sur que la comen así, la sacan y asada con unas salsas, cebollitas, nopales. Riquísimo. Ya me hace falta ir a México. ¿Por qué el sombrero? Porque la primera vez que lo conocí, es más, yo creo que cada vez que yo lo he visto a usted, lo veo con sombrero. Normalmente todos tenemos el gorro de chef, pero por alguna razón nunca me ha gustado. Y en una ocasión me invitaron a un lugar y les encantó cómo quedó el video, la comida y todo. Dice, ¿y por qué no te quedas cocinando con el sombrero? Dice, pues no es una mala idea. Y ya después se quedó, y ya después una vez me colgó el sombrero. Villa, ¿y el sombrero dónde está? Pero es que no tengo que ponérmelo todo el tiempo. Dice, no, güey, es que es lo que te identifica. Es tu marca. Es tu marca y aparte me encantó muchísimo. Y ahora tengo ya una colección de sombreros. Y no sé, yo creo que es una manera muy bonita de representar de dónde uno viene, de quién es uno, la esencia que uno tiene. A pesar de los años que tengo viviendo aquí, creo que estoy lejos de México, pero siempre lo traigo aquí. Siempre están en mi corazón y mi familia y toda la gente que dejé en ese atrás. Yo creo que jamás podrás dejar de ser lo que tú eres. Eso es cierto. Y ahora, señor Villa, que ahora es que me gusta decirle, señor Villa, ¿qué me vas a preparar hoy? Pues mira, en el restaurante donde yo estoy trabajando, hay un platillo que también se me ocurrió hacer y les empezó a llamar la atención. Y de hecho, compré un carrito para que se hiciera el guacamole enfrente de la gente. Y por azares del destino dicen que es muy difícil llevar el carrito y hacer el guacamole. Digo, no, es que nada es difícil si tú lo quieres hacer. Claro. Hace cuenta que lo pusieron a un lado. Y dije, no, pero es un carro que se le puede dar uso. Dije, me llevé una de mis estufas portátiles que tengo, que supuestamente no estaba supuesta a usar, pero es tan fácil y sencillo que me la llevé. Y la puse y se me ocurrió hacerle eso enfrente de la gente. Y no, cállate, se volvieron locos, les encanta. Es más, a veces hasta me llaman por teléfono, oye, vamos para allá y queremos que nos hagas esto. Y se volvió muy popular. Entonces creo que es lo que te voy a preparar. Unos camarones al tequila. ¿Al tequila? Sí. ¿Y le ponen mucho? Pues dependiendo qué quieres. Si tú quieres. ¿Cuáles son los ingredientes? Para irme haciendo idea. Ah, pues es bien fácil. Tenemos el tomate, pero rostizado. Ok, qué rico. Con jalapeño. También me gusta rostizarlo para bajarle un poquito el licor, pero que quede el sabor. Y este, ajo fresco, cebolla y cilantro. Toquecito de tequila. Bueno, un toquezote. Un toquezote. Un toquezote para que agarre. Y este, mantequilla, caldo de pollo. Bien. Tú lo estás diciendo como muy fácil. Yo quiero verlo. Claro, encantado. ¿Me acompañas? Nelson, vamos a chequear cómo se prepara. Aquí le mando un saludo a todos los televidentes que están viendo el programa de Bohemia y más con Magdalis. ¡Gracias! 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 Observamos un poquito lo que es el jugo, vamos a poner la salta. No se preocupe que no va a picar, son almacenes para darle el sabor. Ahora, ese pimiento, ¿qué tipo de pimiento es? Es un jalapeño, no es tan picante que digamos, y aparte el caldo de pollo y los vegetales hacen que le baje el picor y nada más quede el sabor, quede la esencia del picante. Es como que si lo hubieses rostizado y tiene como ese... Como asándolo. Ándale. Eso lo que vamos a hacer es agregarle el tomate, pero antes vamos a agregarle un poquito de tequila para emborrachar a los camarones. Aguas con el peinado. Y esto tiende a que saca más el sabor de la cebolla y del pimiento, ¿sí? Pero no pasa nada, es un fuego indefenso, ¿no? Este fuego es más que todo bajando el licor. Sí. Bueno, nos quedamos... Ahora estás agregando el tomate. ¿El tomate también lo preparaste de la misma forma? Exacto. También el tomate está rostezado, que agarre un saborcito mejor. ¿Qué nombre le colocaste? Camarones al tequila. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle los camarones. Siente espacio, pero vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Ahora nada más vamos a darle vuelta con la cuchara. ¿Con qué se puede acompañar este, ya sea con arroz, ensalada, cómo lo sugieres? De hecho, esto lo tengo como apetite. Todo es de tu preferencia, como lo quieres acompañar con unas papas rostizadas. Tú decides qué ponerle. Déjame probar la salsa. Como el tomate ya está rostizado, el camarón ya está en su punto, fíjense. Y ahorita van a ver qué saborcito está esto. Van a ver qué delicia es esto. Vamos a ponerle unas hojitas para que se vea un poquito de color. Esto está pero divino. Ya yo lo probé, Nelson. Tú lo vas a probar dentro de un ratito. Oye, ahora te pregunto. Sazón Villa. Háblame un poco de Sazón Villa. ¿Esto es la compañía de catering que tú tienes? Sí, ya tengo cinco años que empecé a hacer lo que es catering por mi propia cuenta. He trabajado para muchas compañías. Y yo dije, pero ¿por qué no hacerlo uno mismo, no? Y sí, al principio cuesta muchísimo y todo. Es como todo. Tú sabes que tienes que empezar desde abajo y todo. Pero el verano pasado estuvo increíblemente súper ocupado. Y esperemos que este año también esté igual. De hecho, te presumo que hay planes de que el próximo mes me voy a ir a California a cocinar. Sí, sí. Esto lo tengo acá en mis notas. Me dices que Sazón Villa va para un evento. Háblame de este evento. No, el primer evento que tenemos es el 29 de febrero. Ok, sí. Esto es ya. Eso es la próxima semana. Es el primero que tenemos. Primeramente Dios nos va a hacer para MTV3. Estoy invitado para cocinar y vamos a estar así enfrente de lo de la gente cocinar. Wow, qué emocionante. Que me encanta hacer eso. Y eso de MTV3, ¿dónde es? Es aquí en Manhattan. Aquí en Manhattan. Pero ¿cómo es? Háblame. Hace cuenta que conozco muchas compañías. Y como ya saben cómo trabajo, entonces es bien padre que te llamen. Oye, mira, hay un lugar que me hace falta alguien que quiero que cubras y que cocines y hagas lo que tú haces. Que hagas tu magia. Hijo de su madre. Qué bueno. Y entonces estoy tratando de cuadrar eso porque acuérdate que tengo mi trabajo. Entonces a veces te quieres romper en mil pedazos y ir a todos los lugares que te invitan y todo. Pero sí, es muy bonito que te tomen en cuenta y que te inviten más que nada a ese tipo de lugares. Ese tipo de eventos que son grandísimos y con la gente muy, así que muy, muy VIP. Fíjate que también tengo, ¿tienes algo para marzo? Sí, vamos a ir a una gala para recaudar fondos para entregar becas a niños hispanos. Qué bueno. Ya es el tercer año consecutivo y es la primera vez que voy a estar en un restaurante. Cuando ellos me invitaron, yo ni siquiera tenía restaurante y ni siquiera tenía un lugar fijo donde trabajaba. Simplemente me vieron lo que yo hacía y cuando me invitaron fue como que a mí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando entras y te das cuenta que hay escuelas, que hay restaurantes buenísimos ahí. Y no te miento, la primera vez que yo fui como que al entrar con mis cazuelas de barro y con dos señoras que son bien así como yo, de donde yo vengo del campo. Y dije, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, volteé a ver a mi alrededor y todos con sus uniformes y todo bien gourmet y todo. Dije, pero bueno, lo que yo traigo es auténtico mexicano. Dije, pues me la río. Como decimos en México, me la río. Me la río. Y sí, no, fue increíble. Fue increíble en la aceptación de la gente. Les fascinó todo lo que llevamos. Entonces, el siguiente año nos dijeron, nos invitaron, pero con la condición de que lleváramos lo mismo. Dije, ¿pero por qué? No, dices que toda la gente quedó encantadísima y que esto y lo otro. Dije, ah, pues voy a agregar un par de cositas más. Y fue, olvídate. Un éxito. Fue increíble. Fue una experiencia padrísima. Y más cuando ellos ven que tienes el comal, la madera cortando la carne. A mí me fascina eso. Eso fue de que no te dejaron ni siquiera de ir a ver el resto del show porque estábamos tan ocupados que ya creo que era el último que iba saliendo y te dije, oye, ¿tienes más tacos? Oh, my God, qué nice. La verdad que sí, es muy padre. Pero siguen saliendo los eventos. También tengo algo para California. Si ellos quieren, ni si me dan permiso. El trabajo. A ver si no me corren tanto de permiso. ¿Qué carajos haces? Y me les quiero dar una escapadita. Y primeramente, Dios, me den ese permiso y entiendan que es por... Fíjate que, por ejemplo, ahorita que tú te tomaste ese tiempo de hacerme esta entrevista, pues nos ayuda también a nosotros para promover el lugar donde yo estoy trabajando. Pues no te creas, el nervio sigue ahí, ¿eh? No es tan fácil. Es... ¿Qué te digo? Siempre soñaba cuando estaba en México. Digo, ¿cómo le hacen que están en televisión y salen en programas y todo? Digo, pero yo me gustaría también hacer lo mismo. Bueno, ya lo estabas haciendo hace tiempo. Sí, ya sé, pero dije, pero el porte no te ayuda, mijo. No, como que no quiere dejarlos. Es el problema de trabajar en el restaurante. Y antes, ahorita, esto me acuerdo. Estaba yo, uy, estaba yo bien saludable. Pero sí, esto es lo máximo para mí. Yo creo que no podría vivir en otra profesión. De hecho, he intentado varias y... No, yo creo que la cocina es como que lo mío. Ahí me puedo morir, saco mis frustraciones, saco mi enojo y todo lo que tú quieras. Y trato de expresarlo en esto que tú estás mirando. Qué bueno. Qué bueno, de verdad que sí. Me alegra mucho por ti. Ahora, número de contacto para las personas que deseen comunicarse contigo para todo lo que tiene que ver Sazón Villa. Ah, estamos en el número de teléfono es el 347-638-7620. O pueden encontrarme en Facebook como Juan Carlos Huerta Villa, como Sazón Villa, o también en Instagram, Sazón Villa, igual. Twitter, lo mismo, Sazón Villa. También estamos en YouTube como Sazón Villa. Y en Snapchat, que no he aprendido a usarlo muy bien. Pero ahí andamos, es que son demasiadas cosas. Muchísimo trabajo, gracias a Dios, últimamente. Y siempre estamos ocupados. Mira, día de descanso, ¿dónde estamos? Sí, eso pasa también conmigo. Mi supuestamente día de descanso. Y discúlpame en el principio, pero es que estaba yo así. Realmente mismo. Ese señor estaba increíble y dije, no, de aquí soy. Nosotros grabando y él durmiendo. No, no saben. Eso de levantarse a las seis de la mañana, a las seis y media, y dormirte como a las tres, cuatro. No, no, no. De verdad que sí, admirable. Bueno, que señor serio Villa, ¿qué más le puedo? Ya no tan serio. ¿Qué más le puedo decir? Muchísimas, muchísimas gracias, porque sé que tenías varios días, más de un mes, trabajando corrido. Y hoy estudié libre. Y viniste para acá a acompañarme. No te preocupes, que la próxima vez nosotros vamos a ir a tu trabajo. Sí, sería mucho más fácil. No, no, no. Para mí ha encantado. De hecho, el simple hecho que tú te hayas tomado la molestia de invitarme, para mí es un honor. Bueno, o sea, la verdad que dije, pero ¿por qué no? Tengo tiempo, cancelé un par de citas. Si tenías unas cositas, si viniste acá a preparar algo riquísimo. Espero que les guste. Bueno, de hecho ya lo probaste. Y ahorita vas a ver lo bueno que es esto. Si nos regalaron unos arde tenedores. O así, con la mano. Sí, agárrate uno. Mira. Vamos. Y así vamos despidiendo el programa. Y ustedes, amigo, sigan con más. Porque Sazón Villa, el serio Villa, Magdalis Jerónimo, Bohem y Más. Y aquí está Nelson. Seguimos. Pero mira. Hasta la próxima. Qué rico. Aquí le mando un saludo a todos los televidentes que están viendo el programa de Bohem y Más con Magdalis. Y... ¡Gracias! ¡Gracias!